No, pero la parte, la gente de lo que es la carrera y tal, por preguntarte, estudiando lo que es la carrera, ya volvemos a una etapa previa, en la que sí quizá la gente que nos escucha se puede sentir más identificado, tema asignaturas, que se habla mucho a lo largo de España, pues los planes de estudios cambian mucho, ¿no? Yo he hablado con mucha gente tecnóloga de otros rincones y cambian algunas asignaturas, el orden y tal. ¿Tú cómo viviste la carrera, lo que es el César etapa estudiante? ¿Te gustó? ¿Te costó pillarle el truco hasta el segundo o tercer año? ¿Fue un amor-odio? ¿Fue amor a primera vista? ¿O entraste de casualidad, como por ejemplo yo, que dije, entro aquí por, yo qué sé, por meterme? Pues yo soy del estudio, soy del estudio, sí, tal cual. Yo acabé la selectividad y digo, cago con mi vida. ¿A dónde voy? Y nada, me interesaba el sector alimentario, busqué planes formativos y encontré ciencia y tecnología de los alimentos. Pues el primer año, pues parecía una réplica, sinceramente, de segundo bachillerato, que era como biología, matemática, física, química, casi no había ninguna asignatura de, yo qué sé, que iría diferente con respecto a lo que ya había hecho previamente. Entonces, bueno, pues nada, pues otra experiencia. Segundo ya, carrera, pues ya empiezas a ver cosas más relacionadas con lo que te han metido, soy un que te han metido de carrera, entonces ya empiezas a entender un poco como lo que va a ser el tema. Pero es cierto que, por ejemplo, en mi universidad se centran muchísimo en el tema de laboratorio. Dimos mucha física y mucha química y luego muchas prácticas a nivel de laboratorio. Porque, esto lo digo porque, por ejemplo, cuando estudié el máster, sí me encontré con otras tecnólogas que habían estudiado en su carrera mucha más legislación, mucho más tema de las ISO, de las certificaciones IFS y BRC, ya las habían tocado en la carrera. Y yo, por ejemplo, en la mía, no se dio mucho. Yo ahí estaba a superverde. Yo, gracias al máster, empecé a conocer ese tipo de sistema, bueno, de certificaciones. Entonces, bueno, pues en segundo y tercero de carrera, pues un poco de todo. Cuando acabas la carrera y dices, ¿y ahora qué hago? Te preparaba más para tema laboratorio. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco en lo que se me quedó lo que había estudiado. No sé. Yo también. Es complicado porque yo también, por ejemplo, yo lo estudié en la Universidad de Murcia. También es una carrera muy práctica de laboratorio. Pero creo que en todas las asignaturas teníamos nuestro periodo de prácticas y era todo laboratorio y demás. Legislación sí que tocamos cosas. Tenemos, creo que recordar que una asignatura obligatoria en tercer curso o algo así, que era normalización y legislación alimentaria. Pero lo que es IFS, BRC, así tan en detalle, salvo alguna pincelada, creo que no. Entonces, quizás es más parecido a lo que estudiaste tú. Y el máster, por ejemplo, ¿era específico de legislación? ¿El que tú estudiaste? Seguridad alimentaria, por y dura, tal cual. Sí, sí, era específicamente para prepararte para eso, para un departamento de calidad, donde tienes que manejar legislación. Directo para el tema de legislación. Es interesante, al final, también el tema de los másters. Da para mucho. Yo estoy estudiando ahora uno de nutrición y salud. Lo hago con... Bueno, no he hablado mucho de él, aunque en el podcast tenemos algún episodio de esto que hago yo, alguna tarea, que hemos entregado alguna cosilla, que sí que es medio interesante. La he tenido por aquí. Tengo intención de hacer una especie de review. Me preguntan mucho cuando saco el tema del máster. Oye, ¿qué máster me recomiendas? ¿Qué tal? Y es un poco como lo que tú decías. Yo qué sé. O sea, sin conocerte a ti, sin saber qué intenciones tienes. Si quieres el máster, como por ejemplo el que tú hiciste para meterte a trabajar directamente, sabiendo más o menos dónde querías entrar, ¿no? Que puede ser una salida más ortodoxa de tecnólogo. Yo también he ido dando varios tumbos. Yo terminé la carrera. Entré a trabajar en un sitio con las prácticas. Me fui derivando al marketing online. Estudié un poco por allí y por allá. Y ahora hago un máster de nutrición y salud, sinceramente, un poco por complementar mi formación. Y porque me viene muy bien a nivel divulgación tener la parte de nutrición, digamos, oficial, de alguna forma, ¿no? Pero es que el estudiar un máster es algo tan complejo de elegir. También me preguntan mucho, oye, ¿máster de innovación de I más D conoces alguno? Es un terreno muy complejo. El tuyo, por ejemplo, ¿tú le hiciste nada más terminar la carrera? Justo terminar antes de empezar a trabajar, ¿no? Sí, sí. Porque yo vi que con lo que tenía no iba a tener oportunidad eso. Por lo menos así lo sentí. Aunque me equivocaba y podía haber empezado a trabajar antes de vida. Pero no lo vi en mercado laboral muy claro en ese momento. Y sí, tal cual. Fue acabar la carrera y automáticamente meterme en el máster. Es verdad que la carrera terminé en cinco años. No la acabé en cuatro directamente. Si me fue un año más, por circunstancias personales, fui arrancando alguna asignatura que otra. Y ya, cuando me lo saqué, pues empalmé directamente carrera con los siguientes estudios del máster. Yo el máster este a lo mejor lo hago en siete años porque voy cogiendo una asignatura por aquí, otra por allá. Voy así poco a poco masticado. Que bueno, si alguien está interesado en el tema de los másteres, yo hablaré del mío. Yo lo estoy estudiando en la universidad, en la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, que es tema distancia, que es muy cómodo por tema tanto de hacerlo poco a poco como demás. Que hay mucha gente que hace ahí la formación, por eso gente ya que estamos trabajando, que estamos más ocupadas, permite muchas facilidades. Y yo de momento, a nivel de lo que es tal, bastante contento. Dicho eso, César, ¿se te ha ocurrido alguna anécdota que digas? Uy, algún alimento. La verdad es que no, es que ahora me pillas totalmente en blanco. Esto lo tenías que haber dicho antes, para que me fuera pensando alguna. Si yo tuviera algo de conocimiento en mi cabeza, dijera, uy, voy a preguntar esto. Hoy tenía el rollo... Me he dado un par de vueltas. Sí, hoy es que me parecía rollo 100% charla, en plan, a ver qué surgía, porque también llevo tiempo sin grabar. Y creo que así la gente le mola. Pues voy a preguntarte, a mí es que me da mucha curiosidad. O sea, incidimos otra vez en lo que es el curro. ¿Cómo es un día a día tuyo, desde que llegas al trabajo hasta que te vas? Es decir, bueno, te voy a pedir, oye, pues me levanto de la cama, me pongo las zapatillas. No, rollo. ¿Qué es lo primero, por ejemplo, que haces al entrar? ¿Tú estás en un laboratorio como tal? ¿O es más a la...? No, ¿verdad? Por lo que me has comentado, no. No, no, es más a nivel de almacén. O sea, no están ni siquiera en fábrica. Entonces, siguen otros protocolos bastante más laxos en cuanto al tema de seguridad alimentaria. Es un almacén, sí. No, me hacen refrigerado, ¿no? Trabajo a ocho graditos. Ves, mira, esos detallitos, por ejemplo. Vas ahí bien protegido, ¿no? Que la gente, joder, yo recuerdo que yo lo he dicho mucho. Yo soy un poco un tecnólogo de pacotilla porque lo que es experiencia real, poquita. O sea, yo he estado, hice prácticas en una empresa de pimentón de aquí de Murcia, lo que son las prácticas curriculares. Y ya las extracurriculares nada más terminar fueron en la empresa esta de marketing online y tal. Y ya me fui, me he ido derivando como un... Me he ido derivando del camino del señor, ¿no? Un poco. Pero recuerdo, en la carrera, visitas a empresas y tal. El frío que se pasa de la gente que está en una empresa de quesos. Eso es inhumano, con los chalecos ahí y tal. Madre mía. Bueno, la piel la tienes que tener. Al final te acostumbras, ¿eh? Perfecta, ¿no? ¿Sí? Que coste que te acostumbras, ¿eh? Yo no tengo nada de frío ya. Llega un punto en el que ya es como parte de tu día a día. Ya te acostumbras, ¿no? No te creas, ¿eh? ¿Te has quedado alguna vez encerrado en el almacén? ¿Te imaginas ahora? Dices, uy, un día casi me muero. No, no, no. Eso no. Recuerdo que las cámaras, porque yo, por ejemplo, en la facultad, nosotros también tenemos la planta piloto, donde le agarramos alimentos y tal, y anclamas y tal. Es como que hay un sistema de seguridad por si te quedas encerrado, ¿verdad? Con un hacha para poder reventar la puerta por si te quedas atrapado. Eso, es que me acabo de acordar, ya te digo, son esas pequeñas trazas que me vienen de que están preparados como dando por hecho que eso ya ha pasado, que gente que se ha quedado encerrado o que sea, no sé si habrá muerto alguien alguna vez, imagino que hace muchos años, ¿no? Pero ahí así no, bueno, por lo menos te quedas con los fiambres y ya está los fiambres con fiambres. Pero, a ver, hay un hacha, en algunas fábricas había un hacha, rollo para, bueno, eso, para ver si que no te quedes ahí pasando la noche, ¿no? La verdad que son curiosos esos detalles de seguridad alimentaria de empresas. ¿Has hecho, por ejemplo, en la carrera hiciste muchas visitas, rollo a fábricas de diferentes tipos de cárnica, láctea o eso? No, eso fue en el máster. Justo en el máster fue donde nos avasallaron a visitas a todo tipo de empresas, sí, sí. No, en la carrera, fíjate que no tantas. Ahí contás con los dedos. Eso faltaría, esto me faltó en la carrera, por ejemplo. Eso marca mucho porque yo me acuerdo de esos momentos. Tampoco sé decirte si fueron, porque quizás fuera algún curso que hicimos, yo recuerdo que hicimos algún curso extra de APPCC, rollo por las tardes y tal, que iba todo un poco enmarcado dentro del mismo este. Pero yo creo que eso depende mucho, tío, de la, al final, donde estudies la carrera marca mucho. De la zona en la que estés. Aquí en Murcia, tú decías lo del tema del curro. Yo lo he comentado varias veces con otros tecnólogos. Aquí hay gente de mi promoción. Creo que todo el mundo está currando, incluso muchos, en los mismos sitios donde terminaron la carrera. Aquí hay mucha industria, ya sabemos todo el tema de la huerta de Murcia, frutas, verduras, tema de conseros, una barbaridad. Carne. Tienes ahí el pozo aquí en Alhama, aquí al lado. De mi casa lo tovía, tarda 15 minutos. Tienes Ida, tomate frito. O sea, hay gente y hay empresas muy tochas de diferentes ramas, de diferentes ámbitos, también de quesos, por la zona de Bullas, el tema vino, jumilla. Creo que la zona geográfica influye muchísimo porque al final esa percepción de tanto de oportunidades, de tener lo más fácil, lo más complicado. Y luego en la carrera, todas esas visitas, yo recuerdo ir a bodegas de vinos, la fábrica de queso, tal. Eso realmente te da mucha vidilla y te hace darte cuenta de que el tecnólogo, creo que es una percepción más real porque llegas ahí y dices, madre mía, el otro día tú ven esa mente bioquímica a uno, pero es que estoy llegando aquí, esto es un mundo totalmente diferente. No tiene nada que ver cómo se hace un salchichón, a cómo se elabora un queso, a todo, ¿no? Y eso es un poco, quizá una sensación parecida, enfrentarte luego al mundo real. La verdad que es una pena, ¿no? Que sí que esa limitación geográfica se note. Porque por la zona de Madrid, ¿qué es lo que más hay? Claro, no hay alguna industria concreta que brille alimentaria, ¿no? O sea, que sea lo más... Pues que hay de todo. Mucha industria cervecera también. Claro. Artesanales. Mataderos. Mataderos también tienes. De hecho, mira, ahora que dices eso, eso es una experiencia que debería pasar todo tecnólogo y tecnólogo de alimentos cuanto antes. El visitar un matadero y ver si realmente se puede enfrentar a ello. Las macrogranjas. Alberto Garzón, guiño, guiño. Que por cierto, esto es irrelevante que lo diga ahora porque estamos en un barco temporal totalmente diferente porque esta entrevista saldrá dentro de una semana seguramente. Pero yo hoy, mientras estamos hablando de esto, esta tarde noche, cuando termineis de hablar, publicaré una reflexión, un tema que he hecho sobre el tema este de las macrogranjas, de la polémica con Garzón. Pero bueno, antes de pasar eso, que si quieres ahora te pregunto tu opinión, que también me interesa bastante. Tú que estás currando en industria. Joder, la cara del pavor que te he visto en la mirada. Es un tema complicado. Es que te ves ahí en mercatiles también. Pero antes de eso, o sin entrar tanto en el detalle, el tema del matadero, bueno, cuéntame tú, pero al final te he cortado. Yo también he estado viendo eso y es durrillo, ¿eh? Al final complicado, ¿eh? Sí, tiene, es muy claro. Ves, pues dependiendo de qué sea el matadero, ves a los animales cortados en trocitos. Es que no tiene otra. Y lo peor que puede ser, ya no solo en la parte visual, sino los olores. O sea, los olores en un matadero son brutales. Y eso, tienes que tener cuerpo para ello. Porque yo he visto casos de compañeras que no han aguantado y no podían estar, se tenían que salir. No aguantaban el olor que había. Sin más, ya no le he hecho el de mi sangre y todo eso. Sí. Es complicado. Yo, por ejemplo, estuve, aparte de, había, por la zona de la Universidad de Murcia, hay como una especie de terreno donde hay zona de cabras, ovejas, también había cerdos, había un cebadero de cerdos. Y sí que estuvimos viendo un poco eso y tal. Y al final la experiencia, también porque, claro, yo, por ejemplo, eso no te lo he preguntado, yo estudié la carrera en la facultad de veterinaria. ¿La tuya era también veterinaria o era química? No, la mía era, en la de Juan Carlos de Móstoles, yo la directamente era de, sí, de tecnología de alimentos, en ese sentido, tal cual. Ah, ¿era facultad como tal o era un centro a lo mejor adyacente o algo así? Ahora, ahora, a ver, sí, era la tecnológica, sin más. Ah, ¿era algo como un campus? Sí, porque estábamos en el mismo que la de física y matemáticas. Porque, por ejemplo, la de Juan Carlos tiene luego un campus en Alcorcón, que es como más orientada a salud, donde están las carreras como nutrición, medicina y tal, pero a nosotros los tecnólogos nos tenían en otra parte, en la otra, en la otra lado. Entonces, bueno, y luego sí es cierto que el máster, por ejemplo, lo hice en la Complutense en la facultad de veterinaria. O sea, realmente es lo que tú dices, que al final están totalmente vinculados. Vamos siempre, según la zona, hay un poco de pegote en cada sitio. Yo te lo decía, por eso que según la... Sí, nos colocas donde pueden. Donde pueden ponernos, ¿no? Pero según la zona de España, algunos están en facultad de química, que creo que en Granada es química, si no recuerdo mal, que yo también estuve por ahí hace unos años. Yo era veterinaria y por ese hecho de estar con veterinaria, digamos, vinculado, pues tenemos esa parte de animales y tal. Y aparte de eso, yo también estuve por aquí, te comentaba antes el tema de la fábrica del Pozo, que está aquí en Alhama, que todo el mundo que sea por aquí la conocerá. Aparte de la empresa, digo, la fábrica es gigante. Tienen solo una planta, la planta superior, solo para las visitas, o eso es lo que nos contaban, que tienen unos miradores, que tú miras y ves todo el proceso de que entra a la canal ahí, cuando la pelan, que si la queman un poquillo pasa churrusca de los pelillos, luego tal, luego cual. Eso impresiona. Impresiona bastante, pero es verdad que cuando llegas a ese punto, el animal ya está muerto, ¿no? El tema previo quizás es un poco lo más complicado. Y bueno, también es el tema bienestar animal, es verdad que cuando te acabas dedicando a estas cuestiones, también la gente tiene que entender, gente que quizás no se esté escuchando más, tirando para la rama nutri, dietistas y demás, que cuando estás trabajando en estas cosas, al final te acabas un poco insensibilizando. Y quizás puede ser el tema que al final pierdes la noción de lo que es un animal. Cuando es un alimento, es alimento, por eso porque las personas que están dedicándose a los sacrificios, por ejemplo, que ahí suelen ser veterinarios, no es la misma persona a la que luego se dedica a crear un salchichón, la que ha matado al cerdo, por decirlo muy burramente, muy básicamente. Entonces, la noción de que con la materia prima que está trabajando viene un animal, se pierde un poquito, ¿no? Y quizás eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. Sí, tienes que empezar a verlo como lo que es, como trabajo en ese caso. Es que si no, imagínate si estás todo el día viendo, pues sí, animales muertos, tal cual, y eres una persona muy sensible con respecto a ese tema y no eres capaz de, yo qué sé, de deshumanizarlo o de sensibilizarlo, al final, evidentemente te puede causar un problema a nivel tuyo de psicológico. O sea, no puedes estar exponiéndote a algo que te hace daño constantemente. Si lo ves de esa forma y lo ves como si fuera un ser vivo y no como, pues aunque suene crudo, como un objeto, como carne sin más, pues evidentemente te puede causar un problema. Tienes que saber hacer esa situación.